Música Ahí está, dice así Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Comienzo con la corrección de la palabra contrito No dicen contrito, no, no es contrito Ahí no está hablando de estar contrito, sino contrito De tener contrición adentro, dolor, angustia Sentimiento De angustia Lo repetimos Jehová está cercano a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu El tema de hoy lleva por título De la depresión A la restitución Diga conmigo esas dos palabras Depresión Restitución El diablo juega con la depresión Dios entre comillas le apuesta a la restitución El diablo quiere deprimirte Dios quiere restituirte El diablo quiere pisotearte Dios quiere levantarte Hay un juego entre dos fuerzas poderosas La más poderosa está de tu parte Es la fuerza del Dios del cielo Que te va a ayudar y te va a levantar Levanta tu mano, ora por mí Para que yo pueda hacer el canal de bendición Que Dios tiene determinado para hoy Ora por mí, bendice mi vida Pide que los cielos se abren Se abran en favor de esta predicación de hoy Oh gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Abre los cielos Sobre este lugar Abre los cielos Sobre esta iglesia En este día Permite que tu palabra Traiga vida Traiga poder restaurador Prepáranos para ser águilas Águilas que volemos altos Padre No nos diseñaste Para ser aves de corto vuelo Ni para ser Aves Metidas En una jaula Nos diseñaste Nos diseñaste Para volar a las alturas Y todo plan del diablo Para destruirnos Es desmantelado Por el poder de la palabra Amén Y amén Pueden tomar asiento Ok Diga conmigo De la depresión A la restitución Ok Uno de los estados más comunes De las personas en la sociedad actual Es la depresión Mucho más En la sociedad del primer mundo La gente vive deprimida Todo el tiempo Le pasa a los pobres Les pasa a los ricos A veces más a los ricos Que a los pobres Le pasa al canadiense Le pasa al Al caucásico Le pasa al hispano Le pasa al africano Menos al africano Le pasa menos al africano Porque ellos Antes de deprimirse Sacan su ira Y Y golpean al que fue Al que sea Ok Podríamos casi que decir Que la sociedad norteamericana Es una sociedad Depresiva Es una sociedad depresiva Tiende a la depresión Y son muchos los factores Que desencadenan La depresión Generalizada Generalmente la depresión Se vive Pero la gente No se enfoca En no vivirla O en evitarla Sino en no aparentarla Hay más esfuerzo En no reflejar La depresión Que en no tenerla ¿Por qué hay tanta depresión En nuestra sociedad? Por varias razones Todo el estilo de vida Es un estilo individualista Como decía yo ahora en la radio Vivimos En una soledad cibernética Tenemos cinco mil amigos Yo tengo cinco mil amigos En mi cuenta Y la gente pidiendo Que les deje entrar más Y casi no tengo Con quien hablar Mire que curioso Una soledad cibernética Una casa con cuatro o cinco personas Donde se comunican Por chat De pieza a pieza El esposo le dice Te amo Y ella le dice Hoy tengo dolor de cabeza Y se corta la comunicación Del chat La gente se enfoca En ocultar la depresión ¿Cómo la oculta? Prácticas tales Como la compra compulsiva Es una forma De ocultar la depresión El exceso de trabajo Para no acordarse Que está deprimido Se va a trabajar Y se olvida De la depresión En el trabajo Pero llega a la casa A explotar Un sentido De individualismo Extremo Que se vive Sirve para Disimular La depresión Yo soy así Y pongo cara de bravo Y nadie me dice Y desde que voy En el carro Ya al que me mira Le estoy diciendo Ni se meta conmigo Solo para ocultar Que soy un alma Deprimida y triste Existen formas De tratar De ocultar La depresión Como las pasiones Desordenadas Y existen Grados más graves Todavía De depresión Que la gente Los oculta Desde la drogadicción Hasta el alcoholismo Y tantas plagas Sociales Que van saliendo Plagas Que para Dios Son pecado Pero la sociedad Deprimida Le dio el nombre De enfermedades ¿Está claro eso Que les acabo de decir? Lo que para la sociedad Es una enfermedad Para Dios Es un pecado Dios jamás Mandaría al infierno A una persona Porque está enferma Dios permite Que una persona Se vaya al infierno Por su pecado No por una enfermedad Y aunque La condición Médica de alguien Pueda ser de enfermo La condición espiritual Dice que su enfermedad Vino como resultado De su pecado ¿Estamos de acuerdo? Ok Existen algunas Depresiones Que la gente Las acepta Casi que da Estatus Da estatus Porque No es lo mismo Decir no tengo Para la comida Decir estoy deprimido Eso te da Como un estatus De gente alta De gente grande Antes Los pobres Nadie se deprimía Hoy Todo el mundo Se deprime Entonces Casi que Hemos entrado En la moda De la depresión Los pobres De antes No tuvieron Tiempo Para estar deprimidos Que curioso Una mujer Con ocho hijos Sin tener Que echarle A la olla Prendiendo Un fogón De leña No tenía Tiempo Para deprimirse En más Tenía ocho hijos Porque no le daba Tiempo De que le dara Dolor de cabeza Por las noches No quiero decir Que eso era Lo perfecto Pero quiero decirles Que curiosamente No se deprimían Existen depresiones Que son negadas Yo no estoy deprimido Pero se reflejan Se reflejan En síntomas Que van Desde la actitud Arrogante De la que les hablaba Ahora Gente que no quiere Que nadie Les entre a su privacidad Sencillo Está deprimido Hay personas Que crean Barreras Para impedir Ser descubiertos En la depresión Que viven internamente Hay personas Que a usted Le mire en los ojos Una tristeza Particular No es la tristeza Del que pasa Por una angustia Es la tristeza Del que no sabe Para que vive Analícelo en el subway Analícelo en un mall Al que está solo Usted lo ve Y su mirada es ida Y se le nota Que está buscando Un lugar del universo Para culpar Porque estoy aquí Quiero saber Donde está el origen De mi vida Y mi destino No saben quienes son Ni para donde van Y eso es deprimente Las causas De una depresión Pueden ser muchas Y no voy a darme Las de psicólogo Yo aquí No es mi oficio Pero quiero aclarar Que una persona Puede estar deprimida Por problemas psicológicos Para los cuales Todos estamos expuestos Se dice que así Como uno debe ir Al dentista Dos veces al año Para que le revise Su dentadura Debería ir al psicólogo A contarle Que le pasa Para que lo estabilice Y al menos Uno pueda tener claridad Donde está en su camino Existen causas químicas Cuando faltan ciertos químicos En el cerebro humano La persona tiende a deprimirse Y basta con que le suministren Esos químicos Para que haya un equilibrio Obviamente Existen causas Espirituales Que pueden llevar A una persona A la depresión Pero sea cual fuere El origen De la depresión Detrás de ella Siempre Estará un personaje Que la quiere usar Se llama el diablo Detrás de ello Siempre estará Satanás Tratando de sacar partida En un momento De depresión Una persona lúcida Puede perder la vida En un momento De depresión Una persona puede Tener sensaciones Suicidas Y acabar con su existencia Y no tener más soluciones Ya Para nunca más Es por eso que necesitamos Analizar bien esto Yo le preguntaba Al Espíritu Santo ¿Por qué me diste Que predicara Este mensaje En verano Y no en invierno Donde la gente Se deprime más? Yo le hice La pregunta Al Espíritu Santo Este mensaje Era para que tú Me lo des por allá Para los meses de diciembre O enero Donde la gente Se le suma el frío El que están pelados Económicamente Ok Pero el Espíritu Me dio la respuesta Me dijo Yo no quiero Que tú les des Tylenol Cuando están enfermos Quiero que tú Los sanes Y operes En sus vidas Cambios radicales Para que se preparen Para los tiempos Difíciles Que puedan vivir Satanás está detrás De toda Circunstancia Anímica Del ser humano Lo que él busca Con la depresión Es Herramientas Para hurtarte Matarte Y destruirte Que es lo que Él vino a hacer Diga conmigo Las tres palabras Hurtar Matar Y destruir ¿Cómo te roba Satanás En una depresión? Te roba Porque lo que has Crecido en fe Te lo acaba En uno o dos días Deprimido Metido en una pieza Te lo acaba Y te destruye Te vuelve un pequeño En la fe Cuando hace tres días Eras un gigante Capaz de desafiarlo todo Segundo Te mata Porque te destruye No solo el Espíritu Sino que hasta el cuerpo Todos saben Que el 85% De las enfermedades Del ser humano Son catalogadas Como enfermedades De origen Psicosomático Es decir Se originan aquí Es por la mente Que se daña el cuerpo Y cuando el diablo Te somete A tiempos depresivos Tu cuerpo Va a sentir El rigor De su yugo Y de su látigo En ti Y lo tercero El diablo vino Para destruir ¿Qué quiere destruir? Todo lo que Dios Está construyendo Para ti Te hemos dicho Y tienes que tenerlo claro Tú eres un propósito De Dios en la tierra Eres un plan Que Dios está desarrollando En la tierra Dios lleva años Desde protegiéndote Guardándote Llevándote a un nivel Para lograr sacar de ti El potencial Que él tiene determinado En una depresión El diablo quiere destruir Lo que Dios está construyendo Él quiere verte arrastrado Tirado en el piso Porque Satanás sabe Que el objetivo de Dios Es levantarte en gloria Le fuerte el aplauso Vamos a hablar un poquito De Satanás y la depresión ¿Le parece bien? Vamos a ver Cómo esa enfermedad Es usada por el diablo En una idea más clara Viene de una raíz Que se llama Deprimere ¿Qué significa Esa deprimere? Esa raíz Significa literalmente Presión de arriba Hacia abajo Oiga, oiga Significa presión De arriba Hacia abajo Es por eso Que cuando hay Un terreno hundido Se le dice Ese terreno Tiene una depresión Porque este es el nivel Porque este es el nivel Y el terreno Está por debajo O cuando viene Un caos financiero Y se caen las finanzas Dicen Hay depresión financiera Porque se cayó El empleo Se cayeron los intereses Se cayó la banca Pues hay depresión Esto es importante Saberlo Porque todo estado Depresivo No es un mover Ni desde el infierno Hacia ti Ni desde la tierra Hacia ti No trate de culpar Al diablo Ni trate de culpar A los hombres Hay algo arriba de ti Que está ejerciendo presión Todos sabemos Que estamos sentados En lugares celestiales Con Cristo Si tú estás sentados En lugares celestiales Con Cristo No hay forma De que el diablo Te vaya a prisionar Hacia abajo Pero el problema Es cuando te bajas De los lugares Y quedas a ras de piso Los demonios Quedan por encima de ti Y te van a empujar Hacia abajo Para lograr aplastarte Que es lo que busca el diablo Analizando la palabra Depresión y su origen Encontré algunas Algunas palabras Que se desprenden De la misma raíz Y que me maravilló Ver el efecto Que tiene Dentro de una condición Depresiva Estamos todos enchufados O que Miren lo que Lo que viene De depresión De la misma raíz Depremere Lo primero Es la palabra Exprimir Diga conmigo Exprimir ¿Cuánto le gusta Hacer el juguito De naranja? Hay que exprimir La naranja Para sacarle el jugo Ahí está la naranja Pero si usted No le exprime No le saca el jugo Esta palabra Exprimir Está ligada A la depresión Satanás Satanás busca Con la depresión Exprimir Toda la capacidad De reacción Que Dios Te ha dado Ante la adversidad Comienza a exprimirte Para lograr Que tú no reacciones Te va a sacar Todas las fuerzas Internas Que Dios Ha puesto en ti Para sobreponerte A los tiempos Difíciles El diablo Dice Necesito Exprimirlo Hasta que no tenga Forma de reaccionar Lo que el diablo Quiere Con este Exprimir Es impedir Que de ti Salgan Ideas Que te permitan Salir de tu crisis ¿Estamos bien? ¿Seguimos con más palabras Que vienen de depresión? Ok La segunda palabra Que viene con la misma raíz Es la palabra Presionar Diga conmigo Presionar A través de la depresión Satanás busca Llevarte a un estado De presión Una presión Que te asfixie Hasta convencerte Que tu situación No es momentánea Sino que es Insuperable Esto no tiene solución De esta no voy a salir Esta acabo conmigo Esta situación Me dominó Esto me ganó Hasta aquí llegué Te están presionando Para que tu boca Pronuncie tu sentencia De muerte Dedito así Dedito así No dedito así Estar en presión Es que Dios Ya se acostumbra A sentir Una respiracióncita Maluca en la nuca ¿Quién anda por aquí? Me están presionando Porque claro Uno va aprendiendo Que cuando el diablo Está prisionando Es porque Dios Viene atrás Con una bendición Gloriosa Y maravillosa Y maravillosa La tercera palabra Que involucra Esta raíz Es la palabra Reprimir Diga conmigo Reprimir A través de la De la depresión El diablo Lo que busca es Reprimir Los sentimientos Que hay dentro De ti Para producir Una soledad Crónica Te reprime Para que no expreses Lo que sientes Para que se vuelva Dentro de ti Como una bomba Una olla a presión Y entonces No le dices a nadie Por pena Para que nadie sepa Por lo que está pasando Sin saber que Cuanto más guardas Más estás preparando Una hecatomba En tu vida Ojo con esto Hay esposos Y esposas Que ayudan A la A reprimir ¿Cómo se dice? La rep Etcétera Es decir Ojo con Con esas Relaciones de amor Que reprimen No le puede decirle A usted nada Porque entonces Si le dice Ya se arma un problema Entonces siga reprimiendo Que cuando estalle la bomba Acaba con todo Ahora tampoco Es para estar a toda hora Hablando Quiero decirte algo Tengo un espacio Despacio Dígale Dígale esta frase Alta filosofía Calmate ventarrón ¿Qué hemos dicho con Angie? Parejas A las 4 de la mañana El uno cabeceando Pero míreme Míreme Que lo mío es importante Déjelo dormir hombre Mañana lo tiene más tranquilo Al pobre tipo O a la pobre mujer Ok En esto de reprimir El diablo Te dice en el corazón No pases por la vergüenza De estar reprimido Que nadie sepa Tu condición En ese caso Satanás Va a lograr El objetivo Que tiene ¿Sabe cuál es? Aislarte Porque sabe Que tú solo Eres comida Fácil Para él ¿Alguien oyó eso? En tu soledad Te devora Ahora tampoco Es para que usted Salga publicando En Facebook Estoy deprimido Oren por mí Porque hay una gente En Facebook Que condición Estoy Estoy melancólico ¿Para qué le dice eso Al mundo? ¿Para qué le dice Al diablo Que le envíe La gente adecuada Para destruirlo? No, usted En su momento De angustia Usted es un águila Usted fue diseñado Para volar alto Cualquier arbusto No le sirve Para usted Le a mostrar Sus dolores No, no y no Usted tiene que buscar Gente a la altura De lo que Dios Tiene para ti Gente mayor En la fe Gente que te ayude Gente que te dé fuerza No, gente que te diga Pobrecito Ay, yo siempre te he visto Qué lástima Y te tiran al piso Seguimos Otra palabra Que viene Como resultado De esa palabra Depresión Deprimere Es la palabra Suprimir La obra del enemigo A través de la depresión Es ir suprimiendo Tablas de salvación Tú dices Este me ayuda Ta, lo saque camino Suprime uno No, pero Pero me sale tal negocio Y con eso me levanto Ta, que se cae Otro que se suprimió Comienza A quitarte Las tablas Donde tú esperas Agarrarte Tablas de salvación Toda la gente Con las que cuentas Comienzan a aislarse Es una obra Satánica Para poder Seguir llevándote Seguir llevándote A un aislamiento Total Es para que tú Logres decir Con tu boca Estoy solo Nadie me entiende No cuento Con nadie Esa declaración Profética De tus labios Hace que el diablo Haga lo del chapulín Colorado Sale y dice Estoy yo El satanás Colorado Cuando tú Profieres con tus labios Que no tienes salida Y que no hay quien te ayude El diablo Mandará quien te ayude A destruirte Vendrán las compañías Peores y más destructoras Para tu vida El diablo Te pondrá gente Con cara de ángel Que son solo demonios Que te llevarán Al fracaso Cuidado Cuidado con la depresión Cuando el diablo Te enseña Y te dice Nadie te enciende Estás solo Nadie te ayuda Están suprimiendo Las bendiciones Que Dios te ha puesto Al lado Para ayudarte Seguimos Otra palabra más Otra palabra Que viene de esa misma raíz La palabra Imprimir Así como cuando Nos imprimen Una hoja Y es que Todo estado depresivo Deja marcas En el alma Que quedan Impresas Hasta convertirse En fijaciones Que establecen Miedos Y conductas Repetitivas Para tu vida El diablo Quiere imprimir En tu alma Las marcas De su azote Él quiere Que recuerdes Los momentos De dolor Y de fracaso Para que nunca Intentes De nuevo Levantarte Cuando el diablo Pone esa impresión Cuando imprime En ti Esos miedos Ante cada circunstancia Nueva Va a volver A tu mente Una nueva Posibilidad De crisis Una nueva opción Para fracasar Otro posible Tiempo De depresión Y aunque no exista Tu alma La va a construir Con sus miedos Seguimos Otra más Otra palabra Que viene De ese Deprimere Es la palabra Depredación Todos sabemos Que hay una cadena alimenticia Donde unos depredadores Viven de otros Estamos de acuerdo El ratón Que es tan astuto Para robárselos El queso Cae en las En las garras De un pobre Gatito felino Y lo vuelve La comida Del día Pero esa 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 escalera No termina ahí Eso sigue Esa cadena alimenticia Sigue poniendo Otros eslabones Y entonces Cuando vamos a la selva Vemos que hay Una serie de animales Que tienen capacidad Depredadora Sobre otros Y la depredación No tiene que ver Con que sea grande O sea pequeño Tiene que ver Con la actitud Del animal Por ejemplo La hiedra La hiena Perdón Hiena ¿Cómo dice eso en inglés? ¿Cómo? Jaena Perfecto Que sigan así Que están mejorando ¿La qué? ¿Otra vez? Sigan así Ok Para ponerle ahí El nombre A algún hijo ¿No? Con uno sin saber Ok Es un animal Muy pequeño Parece un perrito Inofensivo El bandido aquel Pero se le enfrentan A cuatro o cinco leones Y les pelean Y le cuento Vienen engallada Y se los comen Y matan leones Pues lo que el diablo Está buscando Con tu depresión Es convertirte Convertirse él En un depredador Para arrojarte A un precipicio Que de ahí viene La palabra Precipitación Que es otra De las palabras Que están envueltas Dentro de este Deprimere El diablo Quiere acabar Con tu vida Te quiere destruir Por completo Y quiere arrojarte Al abismo Satanás Ha sido condenado A un abismo Y en esa precipitación Del deprimere Igual que la depredación Lo que está buscando Es tirarte A un lugar Que se parezca Donde a él Lo arrojaron Si hay alguien Deprimido Es el diablo Porque a él Lo echaron Del cielo Y lo mandaron A la depresión A un hundimiento A un lugar Que es un abismo Dice la Biblia Allí lo arrojaron Allí pues Más o menos Entendemos Lo que hace Satanás Con la depresión ¿Estamos claros hasta ahí? Ok Pero Quiero tocar Otro tema Que me parece importante Y es este ¿Puede un hijo De Dios Espiritualmente Sano Pasar por Estados depresivos? Ahí lo dejo Para que lo piensen ¿Puede un cristiano Sólido Aferrado a Dios Pasar por depresión? Yo quisiera decirles Que no Pero es mentiras Yo no puedo negar La existencia De los estados Depresivos Pero obviamente Como soy un hombre De fe Quiero evitar El culto Al dolor humano No quiero crear En ti Una actitud De Bueno También me pasa A mí Porque le pasa A otros Esa actitud No es la correcta Hoy vamos a aprender Que hombres de Dios Fuertes y poderosos En fe Pasaron por depresiones Pero eso No es una excusa Para que el diablo Te someta Y someta a ti A depresión Esa es una razón Para que tú Te levantes En victoria Como ellos Se levantaron Y puedas vivir La gloria Que Dios Ha determinado Para ti Tú no fuiste Diseñado por Dios Para ser víctima Tú fuiste Diseñado Para ser Un vencedor Victorioso Esa es la palabra Víctor Un víctor Es lo contrario Al víctima Tú cuentas Con el amor Del padre Cuántos saben Que hay un papá Que los ama Cuántos cuentan Con el amor Del padre Celestial Tú cuentas Con la obra Redentora De Cristo Que pagó Por tu pecado Y aniquiló Totalmente Todo poder Del mal Contra tu vida Cuántos están felices Por eso Pero además Tú tienes El Espíritu Santo Contigo Tu gran compañero Que te conoce Internamente Que sabe Las intenciones De tu corazón Y los momentos Más difíciles Por los que puedas Pasar Tú y yo Como creyentes No estamos Exentos De atravesar Tiempos De angustia Prolongada Podemos También Atravesar Por sensaciones De abandono Y muchas veces Aunque tú No lo creas Vacíos Existenciales También un creyente Puede decir Y yo Para qué vivo Para qué tanto Sufrir Porque me pasa Lo que me pasa Las escrituras Nos muestran Hombres Que pasaron Por tiempos Difíciles También hay mujeres Pero hoy no incluí Mujeres Pero mujeres También hay Que pasaron Por tiempos Difíciles Y que la depresión Los atacó Fuertemente Yo quiero decirte Algo hijo Antes de entrar Directamente A lo que Dios Tiene para ti Hoy De este tema Si tú estás Atravesando Por depresión Si alguna vez Has atravesado Por momentos Depresivos No te sientas Menos espiritualmente Que otro No te sientas Menos en la fe No te sientas En pecado No te sientas Que eres menos Cristiano Que otro Todo cristiano Por fuerte que sea El solo hecho De estar En su humanidad Carnal Lo pone Como un candidato A poder deprimirse Dígale Dígale Que está A su lado Así Mírelo Así Dígale Nos puede Pasar Dígale Nos puede Pasar Lo importante Que hoy Debes Aprender Y lo que Dios Va a confirmarnos Ahora con la palabra Es Que más allá De los estados Anímicos Diga conmigo Esa frase Estado Anímico Más allá De tus estados Anímicos Dios va a manifestar Una gloria Poderosa En tu vida La fe No depende De tu estado Anímico Sino De la determinación De Dios Sobre tu vida Él lo prometió Y Él lo hará Tú le puedes decir Señor Pero estoy Burridito Y Dios dice El burridito Es usted Yo sigo siendo fiel Con burrimiento Y todo Lo voy a ayudar ¿Quieren que damos Algunos ejemplos De gente de fe Que atravesó Por momentos Depresivos Le damos Ok Vamos a darle Entonces El primero Para mí Nunca pensaría Que ese tipo Estuvo deprimido Y estuvo deprimido El rey David Un guerrero Un gran conquistador Un rey Hecho para sujetar Lo que fuera Al dominio De Dios Hay unos salmos Desde el 37 Al 40 Que hablan De un estado Difícil que él pasó Pero quiero solamente Para no tomar Demasiado tiempo El salmo 39 Versículos 4 Al 6 Escuche lo que dijo El rey David Hazme saber Jehová Mi fin Cuanta sea La medida De mis días Sepa yo Cuán frágil Soy He aquí Diste a mis días Término corto Y mi edad Es como nada Delante de ti Ciertamente Es completa vanidad Todo hombre Que vive Ciertamente Como un asombro Es el hombre Ciertamente En vano Se afana Amontona riquezas Y no sabe Quien las recogerá Wow Este tipo Palabras más Palabras menos Está diciendo Dime hasta cuando Tengo que vivir Para que seguir aquí Si esto es una tontería Esto es una vanidad Me dedico a hacer Riquezas en la tierra Para que ni siquiera Yo sepa Quien las va a disfrutar Escúchame David es un hombre Con propósitos Gloriosos Gloriosos Yo lo llamaría Que será un hombre Con propósitos Mayores Los propósitos De Dios Con David No eran cualquier cosa De él vendría El Mesías Es más Él le da El apellido A Jesús ¿Sabe cómo lo llama Jesús proféticamente? La raíz De David O sea No estamos hablando De cualquier mentecato Ni estamos hablando De cualquier cristianito Por ahí barato Estamos hablando De un tipo Con unos propósitos De gloria Muy grandes Pero este hombre Cuando mira su vida Y específicamente Si lees los salmos Que te recomendé Vas a ver Que él se deprime Cuando ve Que los enemigos Que tiene que enfrentar Son más grandes Que él Escúchame Estamos hablando Del tipo Que cogió a un gigantón Y lo mató Porque tú puedes Matar un gigante Pero el próximo gigante No te dará la fe Para el que El próximo gigante No lo vencerás Con la fe Del gigante Que mataste ayer Todos los días Tienen su afán Y cada gigante Tiene sus propias amenazas Y la peor amenaza Que te da un gigante No es lo grande No es lo grande Que él es Sino lo pequeño Que tú te sientas David tiene que enfrentar Enemigos Y los ve demasiado grandes Y en ese momento Dice Dios ¿Hasta cuándo estoy con esto? O sea Mato uno Mato el otro Y cuando mato uno Me sale otro más bravo Se me enojan Hasta mis propios hijos Me son infieles ¿Para dónde voy yo? ¿Qué es esta vida? Yo no sé si esto se parece A la vida de alguien Pero a veces Sentimos que no hay razón Para seguir luchando Cuando nos sentimos inferiores A los retos Que la vida nos presenta La depresión Parece ser un camino No puedo con esto Esto es demasiado grande Para mí Toda circunstancia Donde tú te sientas pequeño Te está conduciendo A la depresión Es por eso que Todo pensamiento De pequeñez Debes erradicarlo De tu vida ¿Cómo lo vas a erradicar? No te vas a mirar Al espejo y decir No soy fuerte Mire, mire que sí No Dígale que está A un lado De la tontería Tú vas a mirar La Biblia Vas a mirar a Jesús Y te vas a dar cuenta Que por la obra maravillosa De la cruz del Calvario Tú eres un hijo de Dios Estás sentado En lugares celestiales Lo que muestra el espejo ¿Qué me importa? Me importa lo que Dios diga Yo soy un hijo de Dios Él me va a dar la victoria No importa cuán débil yo sea Él me va a dar la victoria Ese mismo hombre Vivió esa depresión Y la superó Es decir Un hombre Una mujer de fe Puede pasar Por momentos depresivos Y lo va a superar Dígalo así con seguridad Lo voy a superar No pero así Como al estilo mío Como berraquito Dígalo Lo voy a superar Salmo 40 Ahí despuesito Él cuenta lo que le pasó Escuche Pacientemente Esperé a Jehová Y oiga Oiga donde estaba el tipo Depresión Depresión Diga conmigo Depresión Depremere Eso es De arriba para abajo Y él se inclinó ¿A qué? A mí O sea que el tipo Estaba allá en el piso Y dice Y oyó mi clamor Y mire lo que hizo Dios Me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Y confiarán en Jehová El que te vio deprimido Va a verte levantado Y va a saber Quién es el Dios Que levanta a los débiles Tu depresión va a terminar Y no solo va a pasar Sino que te dará Una victoria grande Dios te va a levantar El deprimere Ese de estar en el hueco En el abismo Dios te va a sacar De tu abismo Te va a poner de pie Te va a enderezar El camino Va a poner en tu boca Cánticos de gozo Y va a dar testimonio A los demás A los que te vieron caídos Tú les podrás hablar No del que no cae Sino del que Dios Levanta en victoria Porque Dios es bueno Con los que se acercan a Él ¿Seguimos? Dejemos a David por allá De tranquilo el hombre Nos vamos con otro Peso pesado El profeta Jeremías Ese es un peso pesado Pero bravo ¿Quién habría de pensar Que un hombre de estos Pasó por circunstancias Como las que relata Su mismo libro Porque Dios se encarga De contar nuestras debilidades Para poder resaltar Sus fortalezas Jeremías 20 17 al 18 Oiga esto Está hablando un gran profeta ¿Por qué no me mató En el vientre? Y mi madre me hubiera sido Sepulcro Y su vientre embarazado Para siempre ¡Wow! Mejor dicho Este está grave Este está grave Este necesita ayuda Y sigue ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver el dolor Y que mis días Se desgastasen En la frente? Este tipo está cerca A un pecado gravísimo El tipo dice ¿Para qué me parieron? Miren lo que dice Me hubiera muerto En el vientre de mi madre Además me hubiera quedado Ahí toda la vida Y no salgo de ahí El caso del profeta Jeremías es más crónico ¿Sabe cómo lo llamaron A Jeremías históricamente? ¿Cómo lo conocen? Lo llaman el profeta Llorón Es más Haciéndolo En nuestro medio En lo que estamos hablando hoy El profeta deprimido Mejor dicho Al estilo mío Ese man se mantenía Deprimido todo el tiempo Ese man era Una depresión ambulante Esta declaración Él las dio En un momento De tanta debilidad Que si tú lees Todo el contexto Te das cuenta Que le digo a Dios No quiero seguir Hablando en nombre tuyo No nos asombra mucho Porque a muchos Les ha pasado eso A que yo recuerde a mí No, nunca lo he dicho Pero he estado cerquita A decirlo Alguna vez Si le saqué en cara a Dios ¿Por qué? Si yo he hecho Todo lo que hago Para predicar tu palabra ¿Por qué me va así? Alguna vez Él lo dijo Pero es muy común Que un creyente Le diga al Señor Y yo para qué Te predico tanto No vuelvo a hablar más No vuelvo a decir más La depresión Puede venir Cuando no ves Los resultados Espirituales Que tú esperas Sobre tu vida Y los tuyos Porque eso fue Lo que lo deprimió A él Él dice Pero yo voy Y hablo En nombre de Dios Y cuando digo Que Dios va a hacer esto Hace todo lo contrario Y quien queda mal Él queda tranquilo En su cielo Y yo quedo Como un tonto Si yo voy Y digo Dios sana Y el enfermo Se muere Dios te restaura El matrimonio Y se pone peor El tipo En su depresión Se metió Y dijo No más Pero escúchame Aún en esos momentos Donde tú dices Dios no me está respaldando No estoy viendo El resultado De mi fe Ese milagro No llega Puede Dios Levantarte en victoria Y demostrarte Que cuando él dice No hoy Es porque va a ser Algo más grande Mañana contigo Dios no se está Vengando de tu fe Ni Dios Va a tomar por alto Lo que tú has hecho De hablar de su amor Dios va a glorificarse En el tiempo de él Ese mismo hombre Que estaba deprimido Allí mismo En el capítulo 20 Versículos 11 y 12 Escuche lo que dice Más Diga conmigo Esa palabra más Empieza con una palabra Diga más Si dice más Está diciendo Que lo que viene Es superior A lo que atravesó Más Escuche lo que dice Más Jehová Está conmigo Como poderoso gigante Por tanto Los que me persiguen Tropezarán Y no prevalecerán Serán avergonzados En gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua Confusión Que jamás Será olvidada Oh Jehová De los ejércitos Que pruebas A los justos Que ven los pensamientos Y el corazón Vea Yo tu venganza De ellos Porque a ti Te he encomendado Mi causa Es un hombre Que en medio De su depresión En vez de decir No puedo más Ya dijo No predico más Pero enseguida va Y se mete con Dios Y la respuesta es Él está conmigo Como poderoso gigante Los que me persiguen Van a tropezar Él descubrió Que la victoria De la condición De dolor No radicaba En lamentarse De Dios Con eso No iba a lograr nada Él debería Apropiarse Del poder Del poderoso gigante Que estaba en él No importa Cuán pequeño Y débil Seas tú Apropiate Del poderoso gigante Mírate al espejo Y di Jehová está conmigo Como poderoso gigante Por tanto Los que me persiguen Van a tropezar Y mi condición Va a cambiar Y veré La gloria de Dios Y Dios manifestará El resultado De la palabra Que yo he predicado Alguien dígame Encomiéndale a Jehová Tu causa Abandonale En la mano de él Él no te dejará Avergonzado Nunca lo hará No te deprima Ver que Dios No hace Lo que tú Estás esperando Que haga Aguanta Y espera Porque cuando Se levanta El poderoso gigante Todos los que hoy Te ven Como si fueras Un enano Un pigmeo En la fe Se van a asombrar Y tú podrás Ver la grandeza De Dios En tu vida Y recordarás Tus tiempos Depresivos Como una historia Que pasó Y que a la gente Le costará Recordar Que tú Lo viviste Pero tú Te acordarás Yo he pasado Por eso Yo sé Lo que es Estar angustiado Yo sé Lo que es Estar deprimido Yo sé Lo que es Sentir Que no tengo Fuerza Pero aquí estoy Dios me ha levantado Alguien dígame Dejemos a Jeremías Tranquilo Y vámonos A otro hombre Job Todos conocemos A Job Como un hombre De mucha fe Todos los males Que le vinieron Uno no ha vivido Ni un ápice De lo que el tipo Vivió Perdió los hijos Perdió la casa Digo yo siempre Que lo único Que no perdió Era la mujer Era lo peor Que tenía Esa no se la quitaron Y en medio De todas sus circunstancias Dijo Confío en Dios Es más Llegó a un punto El punto óptimo De su declaración Fue Aunque él me mate En él voy a esperar Eso es una fe Muy poderosa Pero Cuando pasó Esa situación Vienen los amigos Y él se queda callado Y cuando ya se encuentra Ante Dios Que si no Porque no le enseñan Eso en la Biblia No dice No que Job No pecó Que si él no hizo nada Mientras pasó el alboroto Pero después de que pasó El alboroto Se fue y se reunió Con Dios Y le voy a mostrar Lo que le dijo a Dios Capítulo 3 Oiga lo que le pregunta Dios No le dice ¿Por qué me murieron Mis hijos? ¿Por qué? Sino que le dice ¿Por qué no morí Yo en la matriz O expiré al salir Del vientre? El mismo espíritu De Jeremia ¿No? ¿Por qué me recibieron Las rodillas? ¿Y a qué o para qué Los pechos que yo mamé? Dice Ahora estaría yo muerto Y reposaría Dormiría Entonces tendría Descanso Wow Este tipo está En un estado depresivo Bravo Job era un hombre Fuerte en el dolor No se quebró Ante los sufrimientos Que la vida Le presentó Pero fue llegar A la presencia De Dios Y desnudo su alma Aquí no se trata De hacerte el fuerte Ante los hombres Aquí se trata De ser fuerte En las circunstancias Y si te vas a quebrar Porque uno sabe Cuando se va a quebrar Uno comienza a sentir Que las piernitas espirituales Se le vuelven de alambre Me voy a quebrar Asegúrate De quebrarte En el lugar adecuado En la presencia De tu Dios Que sea delante de Él Dios nunca le quitará Al ser humano Lo que yo llamo El derecho al pataleo Tú tienes derecho A patalear Pero en la presencia De Él Hay unos que lo hacen Al revés Los fariseos Se los dedico ¿Cómo lo hacen Los fariseos? ¿Le digo cómo Hacen los fariseos? Los fariseos Ante los hombres Critican Ah que Dios me dejó Que no sé qué Y enseguida llegan A la iglesia Santo Aleluya Gloria a Dios Santo tu nombre Esos están condenados A vivir deprimidos Toda la vida La religión Es una excusa A su depresión No el hombre de Dios Y la mujer de Dios Se mira ante los hombres Ante los que ven su fracaso Y se queda tranquilo No ha pasado nada Aunque Él me matare En Él esperaré Yo sé que mi Redentor vive Y sabe que dice Yo sé que del polvo Me levanta De decir hasta me resucita Eso ante los hombres Cuando va ante Dios ¿Por qué no me mataste Cuando yo iba a nacer? ¿Por qué me dejaste Venir a esta experiencia De vida? Estaría yo ahora Muerto y descansaría Porque parte de la depresión Es entender que la vida Es como una carga Que no puedes llevar Es el engaño Del diablo El mismo hombre Que dice que Dios Lo puede resucitar Me levantará del polvo Ahora expresa a Dios Su desconsuelo De estar vivo Una de las condiciones Más severas Más severas De la depresión Es no tener clara La razón para tu vida Y no querer vivir Ese hombre sufrió Su depresión Llegaron los amigos Que no faltan No faltan los amigos Que todo lo ven fácil ¿No? Ah si usted está así Es por tal cosa Si usted hubiera hecho lo otro Es que a usted le pasa Esos consejeros chichipatos Como digo yo No faltan Claro te ven caído Y te vienen a decir Es que usted hubiera hecho tal cosa Es que usted A ver yo no quiero ver a usted En la situación mía A ver como estaría A ver como estaría Porque es que somos buenos Para arreglarle la vida A los demás Pero como digo yo A malos para arreglar la propia Vea usted lo que tiene que hacer En la vida es lo siguiente Haga esto Haga Y porque no la arregla la suya Arregle la suya ¿Para qué se va a poner a A entrenar con la vida de otro? Vaya y haga el experimento en su vida Cuando usted arregle la suya Viene y nos cuenta Digan amén A Dios le disgustó tanto Lo que hicieron los amigos Que Dios le dijo Vea Solo por la oración suya Los voy a sanar a ellos Por atrevidos Porque a una persona En duelo y en sufrimiento No se le viene A dársela a uno de maestro Y de instructor Cuando una persona Está en duelo Hay que acompañarla en silencio Amarla Bendecirla Darles palabra de fe Y no más Y no más Y no más Eso es parte de la grandeza espiritual Que tú debes tener Por eso me Para mí es asquienta La posición de los religiosos Ven a alguien caído Eso le pasa Yo a usted lo había dicho Mira que usted ¿Ustedes que no escuchan La palabra que predican allá? Es que Ey despacio viejo Es un águila Está caído Pero es un águila Ten cuidado Que se levante esa águila Y hasta te come a ti Ten cuidado Está caído Pero se va a levantar Se va a levantar De ahí lo levantamos A como dé lugar Lo levantamos A pesar de su depresión Los resultados de la vida de Job Fueron estas Vamos al 42 1 al 3 Respondió Job A Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes Que no hay pensamiento Que se esconda de ti Él sabía que en la depresión Dios le había analizado Todos sus pensamientos Y entonces escuche Lo que dice Job ¿Quién es el que Oscurece el consejo Sin entendimiento? Por tanto Yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado Maravillosas Para mí Que yo no comprendía Y el versículo 12 Nos dice lo que Dios Hizo con este deprimido Bendijo Bendijo Jehová El postrer Estado de Job Más que el primero Porque tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos Mil yuntas de bueyes Y mil asnas Diga conmigo Mi estado postrer Será mayor que el primero Diga conmigo Una depresión Anuncia una promoción Dígalo, dígalo con fe Una depresión Anuncia una promoción Dale un fuerte aplauso Al Señor Jesús Como cristianos Siempre Pero específicamente En los momentos de depresión Rodéate de las compañías Adecuadas No te rodees De sabiondos Que saben mucho Porque no han vivido Lo que tú has vivido No saben cuál es tu sufrimiento Cuál es tu angustia Y en eso sí que Son fastidiosos Son más fastidiosos Los evangélicos Que los que los no creyentes O no es nada Por el Señor Usted es una persona de fe Echale para adelante No deje que el diablo Ahí despacio estuviera Voy a ver cómo estabas A ver, a ver, a ver A quién le hablabas Cuando el diablo Me dio Le respira un poquito Eran unas gallinas en la fe Ni siquiera No es que digan No sigo más Sino que se van a beber Al otro día Se les acaba la fe Tiran todo por la borda Esos consejeros gratuitos No, no, no Usted necesita rodearse De gente que haya Mostrado cordura En el tiempo difícil La persona Que no ha pasado Por sufrimientos De fe No es confiable Para ayudarte Es por eso Que le repito Lo que el Espíritu Nos ha enseñado Dime cuál es tu debilidad Yo te diré Donde Dios te hará fuerte Dime cuál es tu pecado favorito Yo te diré A qué persona Vas a ayudar Allí estará tu fuerza Allí estará tu capacidad Generalmente la depresión Se mide Con un termómetro Muy peligroso Que gusta mucho Se llaman La nostalgia Diga conmigo Nostalgia La depresión Entonces Me acuerdo de ayer Cuando me pasó Cuando el otro me hizo Recuerdo cuando era un niño Y mi madre me cargaba En su regazo Ay dejé tanta bobada La vida es más real Amarres el cinturón Y pares Y a batallar Una nostalgia Nunca he podido olvidar Lo que me hicieron Usted está listo Para vivir en el pasado Necesitamos gente Que quiera vivir hoy Gente que le diga El pasado ¿Sabes qué? A mí me dieron duro Pero ahora yo lo voy a dar duro A la vida Aquí para adelante Si tú te quedas Con la nostalgia De ayer Me miró No me miró Me dijo No me dijo Eso nunca lo podré sacar De mi corazón No sirve para este cuento Porque en este cuento La victoria está al frente La Biblia dice El estado postrero Será mayor que el primero Hasta que no le des una patada Al estado anterior No podrás aspirar A un nuevo estado de gloria Pisotea tu pasado Échalo a la basura No dejes que el pasado Te condicione Tú has sido diseñado Para algo grande Que tú todavía No lo conoces Pero lo vas a ver ¿Seguimos con otro personaje? ¡Ay poder! Vamos con otro ¿Quién lo habría de pensar? Moisés Un gran guerrero Un gran legislador Eso demuestra Que los políticos También se deprimen Un gran legislador Un político El líder más grande Del pueblo hebreo Hasta hoy No hay otro Que lo supere Y escuche Escuche este gran líder Un líder De millones de personas Números 11 12 al 15 Oiga lo que le dice A Dios el tipito En medio de su angustia Le dice Concebí yo a este pueblo Lo engendré yo Para que me digas Llévalo a tu seno Como lleva la cría Como lleva la que cría Al que mama A la tierra De la cual juraste A tus padres ¿De dónde conseguiré yo Carne para dar A todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí? Diciendo Danos carne Que comamos No puedo yo solo Soportar a todo este pueblo Que me he espesado En demasía Wow Y si así lo haces tú Conmigo Yo te ruego Que me des muerte Wow Si he hallado Gracia a tus ojos Que yo no vea Mi mal Este está grave Estamos hablando De Moisés No creas que esto Es una novela mexicana Esto es Moisés Va ante Dios Y le dice Vea este pueblito Que es suyo A mí no me lo endose Mejor dicho Esta gente No me la aguanto Este es el mismo tipo La palabra tipo En algunas partes Se usa como mal ¿No? Tipo yo lo uso Como esta persona Pues Este individuo Este es el mismo tipo Que un día Dios le dijo Matémoslos a todos Y se paró Y le dijo A Dios No Si los matas a ellos Me matas a mí Porque somos indivisibles Wow Usted un día puede ser Un gran guerrero Al otro debe ser Una verdadera gallina En la fe Tranquilo Es parte del recorrido Ahora se para Con una actitud diferente Yo creo que Dios Estaba pensando No me dijo Pues que Que no los matáramos Y que Que tendría que tocarlo A usted Si los iba a tocar A ellos Y ahora le dice ¿Sabe qué? Este pueblo no es mío Es suyo Esa gente viene a pedirme Comida a mí No son hijos míos Son hijos suyos Usted verá como los alimenta Y todavía viene contra mí Si viene contra usted Pero es a mí Al que me hace el reclamo Y le dice ¿Sabe qué? Esto pesa demasiado Para yo seguir cargándolo Le pido un favor Si yo he hallado gracia Ante sus ojos Si usted tiene algún afecto Por mí Máteme Wow Estaba grave el hombre ¿No? Diga conmigo así Moisés es un hombre A quien Dios Le dio un título Muy poderoso Un día esto Voy a predicar Sobre los títulos Que Dios le ha dado A los hombres Pero a este Le dio un título Muy bravo ¿Sabe qué dijo Dios De Moisés? No hay un hombre Más manso Que este Sobre la faz de la tierra Pues ahí no está mostrando Ninguna mansedumbre O sea que Hasta los más alineados Con Dios Tienen su punto de quiebre Para que tú no te sientas Oh es que yo tuve este pensamiento El Señor me desechó Ay mucha religión De tanta bobada Enderecese Y vaya donde Dios Que Dios lo va a ayudar Ok Aquí lo vemos Con una disputa No ante los hombres Porque ante los hombres Era calmado el tipo Pero ante Dios Le sacó Le sacó Se arremangó Pues como es Máteme mejor Hasta el mejor De los hombres Y mujeres de Dios Puede vivir crisis En su caminar Con Dios No dejes Que los momentos Más difíciles Te derriben Moisés en este caso Se muestra saturado No del pueblo No de que le pidan Carne Él está aburrido De otra cosa Más peligrosa De la visión De Dios Para su vida ¿Quién lo puso En ese En ese En ese En el trabajito Dios ¿Quién fue Que lo llamó? ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo bendijo Para ponerlo ahí? Dios Yo no sé Si te ha pasado Pero prepárate Te puede pasar Que un día digas Señor Esta es la visión Para mi vida Estoy harto de ella No me gusta Dios no guarde Él está saturado Del plan que Dios Le trazó Y aunque te parezca Difícil Y te sientas Muy pecador A veces Nos sentimos Cansados De la voluntad De Dios Generalmente Nos pasa Porque vemos Gente que no Tiene que hacer Tanto como nosotros Y vive mejor Que nosotros Hay gente Que Dios Le permite Cosas que a nosotros No nos las permite Y ellos Tienen más victoria Que nosotros Y uno dice Que yo soy El bobo El paseo O que O sea El tipejo Este de la esquina Tiene una mujer Bien fea Se la juega Con todas las que encuentra Se la juega Hasta detrás De una bicicleta Y la mujer No sabe Que hacer con él Y la vía Que yo me mantengo Como un santo Varón de Dios Y ni siquiera Me da el café caliente Sin contar Con lo otro Que no da Entonces te llena De deprimes Te llena de depresión Porque te comparas Las comparaciones Dicen que son odiosas Pero hay comparaciones Que son productivas Especialmente una La mejor comparación Es cuando tú te comparas Contigo mismo Cuando miras Tu estándar De conducta Y dices Ese tipo Tengo que superarlo Cuando tú Te pones Metas Que superan Tus propios Logros Tu comparación Te puede hacer Más grande En la fe Pero no te compares Con gente Más pequeña Que tú Porque te sentirás Un gigante Y cuando La Biblia Nos muestra Que aparece Un gigante Ya el cielo Ha preparado Un pequeño Enano Que lo golpea En la cabeza Y lo mate Cuídate No busques Ser un gigante Porque Dios Te levanta Un pequeño Que te mate Y si ves Uno muy Muy grande Te vas a sentir Muy pequeñito Y pequeñito No puedes ver La gloria De Dios En ti Tú tienes Que saber Esto es lo Que yo Proyecto Pero lo que soy Es otra cosa Es lo que Dios Dice que yo soy Tengo el potencial De Dios En mi vida Y a partir De ahí Tu vida Puede cambiar No dejes Que un momento Difícil Te derribe Lo importante De los momentos De duda Es vivirlos Al frente De tu Dios Estás hastiado De la vida Tienes pensamiento Donde no encuentras Razón a lo que vives Una palabra evangélica No soluciona todo Te reprendo Satanás Eso no lo soluciona Sabe que lo soluciona Ve donde Dios Habla con él Y dile Señor Estoy aburrido Esta vida Aburrido Este esposo Que me tocó No me lo aguanto Está hasta aquí Habla con él Dios hará algo Dios hará algo Nunca Hables Te lo repito De tus fragilidades Con gente Frágil En la fe Encontrarás El peor De los consuelos ¿Sabe cuál es El peor De los consuelos? Encontrar Uno más débil Que tú Diciéndote Tranquilo Tranquilo A las águilas No nos dicen Tranquilo A las águilas Nos retan A volar alto Nos retan Usted quiere Que un águila Se levante ¿Qué cree Que le dice Venga Le doy un comidito En el piquito No Póngale un depredador A un águila Y verá Que con el dolor Se levanta ¿Quién es que me va a matar? ¿Quién va a acabar Con mis hijitos? ¿Quién se me va a entrar A mi nido? ¿Y sabe qué hace? Agarra Sus polluelos Con esas garras Y se las clava A los hijos En la espaldita Uno para acá Porque aún en tu peor momento Tú sigues siendo Un águila Poderosamente Eficiente Para lo que Dios Ha determinado Ahí mismo En el capítulo 11 Versículo 23 al 24 Dios escucha El pataleo O el clamor De don Moisés Y le dice Entonces Jehová Respondió a Moisés ¿Acaso se ha cortado La mano de Jehová? ¿Te oye una frase Más directa Y más clara? O sea Miren lo que está diciendo Dios Amo Dice Ok ¿Acaso ya Yo no puedo darte nada? O sea ¿Tú crees que aquí Terminó pues? O sea Ya Dios Llegó al tope Ya Dios No me puede No se ha cortado La mano Mi hijo Tranquilo Todavía estoy vivo Ahora verás Si se cumple Mi palabra O no Escúcheme En tu momento De depresión Mira a Dios Que te dice No se ha cortado Mi mano Y te mira En medio De tu depresión Te mira a los ojos Y te dice Ahora verás Si se cumple Mi palabra O no Porque todo Pico en tu depresión Despierta El poder Reaccionario De Dios Cuando tú Llegas a ese punto Donde dices No puedo más Dios dice Así te quería ver Ahora vas a ver Que yo puedo más Alguien dígame Tu momento Tu momento De peor crisis Es el momento De la reacción Del cielo Para ti Cuanto más oscura Vean la noche Es porque el amanecer Viene más cerca Dios se va a levantar Te va a bendecir Y te va a dar La victoria Salió Moisés Y dijo al pueblo Las palabras De Jehová Y reunió A los 70 varones De los ancianos Que hizo Dios allí Dice que le reunió 70 ancianos Para que le ayudaran ¿Está cansado mi hijo? Le voy a poner 70 colaboradores Como hijos de Dios Debemos mantenernos firmes Y cimentados En la palabra Que Dios nos ha dado Tu fe puede mover Tus condiciones adversas Tu fe puede superar Los momentos de crisis Pero escúchame En los momentos De debilidad Dios siempre sabrá Levantar la gente Que el mismo envía Para que te ayude Moisés estaba cansado Dios dijo Le voy a dar 70 ayudantes Ahora Yo no sé usted Cómo lo va a interpretar Pero la Biblia Lo dice así ¿Sabe qué le dijo Dios A Moisés? Te voy a levantar 70 Y a esos 70 Le voy a poner Tu espíritu O sea que esos 70 Iban a tener El coraje La disciplina La capacidad De actuar Y de liderazgo Pero esos 70 También iban a estar Expuestos a qué A la depresión Porque aunque no lo creas La depresión Se hereda Tú tienes derecho A deprimirte Pero ten cuidado Cómo la manejas Porque podrías Estar dándole Una herencia A tus hijos Conduciéndoles A un estado Inerme De incapacidad Y les tengo Un ejemplo Para eso El caso Más grave De depresión No le voy a botar Mucha corriente Hoy Pero es el más grave De todos Que fue el de Elías Todos sabemos El estado de Elías Se lo leo Elías Fue y mató Los profetas de Baal No Quedó como un príncipe Pero los mató No creas Que los mató Así como peleando Con ellos Sino que hicieron Que vamos a hacer Aquí a ver Cuál de todos Es Dios Y trajeron Pusieron la leña A ver Haga que el Dios Suyo prenda eso Y se le burlaba Elías era un burletero Tremendo Me hubiera gustado Andar con Elías Le hubiera pasado Yo muy bueno Se le burlaba Háblenle duro Háblenle duro Al Dios suyo De pronto está tomando Una siesta Más duro Más duro Más duro Métale fuerza Métale Hágale Hágale Ah bueno No pudieron Entrantar el juego Entonces voy yo Dijo Elías Hágame una cosa Lléneme El huequito De agua Y métale la leña Ahí para que Quede imposible Quien prende leña En medio de agua Métalo todo ahí Señor Si tu eres Dios Prende eso Y eso se prendió Ahí mismo En medio del agua Y los dijeron Ay lo otro Ay que fue lo que hizo Don Elías No espere lo que voy a hacer Agarró y los mató a todos Bandidos Andan robando al pueblo Que tal que uno hiciera eso Con los Con los que andan robando A los evangélicos Con la fe Bueno Bueno pues No me calienten mucho Lo mató a todos Ese hombre Victorioso Y la gente decía Jehová Dios de los ejércitos Opa Enseguida apareció Una mujer Jezabel Y le dice Vaya Dígale a Elías Que mañana Él va a estar Como uno de los profetas Que mató Le voy a cortar la cabeza Y el hombre de Dios Que había matado Todos esos profetas Se agallinó Le temblaron Las piernitas Y se fue Se voló Huyendo Por eso le digo Que usted puede ser Una persona de fe Pero su fe es para hoy Mañana tal vez no la tenga Por eso todos los días Levántese a construir una fe Usted no sabe Cuando vendrá Un nuevo gigante Salió corriendo Y cuando estuvo En el desierto Huyendo Para que no lo fueran A matar Dios se le aparece Y escuche 19.4 Deseando morirse Dijo Basta ya Jehová Uy este Este salió Más autoritario Basta ya O sea hasta aquí No te aguanto más Y oiga lo que le dice Quítame la vida Pues no soy mejor Que mis padres Wow Mire que depresioncita La del tipo Este hombre está Con pensamiento suicida Mire que hay una Hay una constancia En este tipo De depresiones Elías No puedo decir Que es uno de los profetas Más grandes No lo puedo decir Tengo que decir Que es el más grande El profeta Elías Lo consideran El más grande De los profetas Llamado el profeta De los milagros Un hombre Tan poderoso En espíritu Que Dios No lo quiso matar No dejó que se muriera Se lo llevó vivo Él dijo Un especimen Como este No lo puedo dejar Que vea la muerte Me lo llevo al cielo De una como esa Él termina Acomplejado Por una sentencia De una mujer El factor Detonante De Elías Fue cuando Él se sintió Inferior A sus mayores A sus generaciones A la gente Donde venía Él trajo Pensamientos De muerte Mátame Si Ahí me daría Pánico Decirle a Dios Mátame Que tal Que le coma Cuento a uno Que tal Que Dios Está pidiendo Demole eso Pues que más Hacemos Mátame No he sido mejor Que mis padres Y yo Desde la forma Que yo tengo De mirar la Biblia Yo me imagino Que Dios Le dijo Que me dijo Mátame Basta Chafeo Mátame Pura novela Sin morirse Y efectivamente Eso hizo No lo dejó Morir Le dijo ¿Sabe qué Mijo? Usted no es el que da Las órdenes Usted cree que la muerte Es una opción Para mí no Se va de la tierra Sin morirse Y mandó un carro A que lo recogiera Ese fue el primero Que hubiera podido hacer La película de ovnis Directamente Lo recogieron En un torbellino Y se lo llevaron Vivo Tan vivo Que después A Jesús Se le apareció Siglo después A servirle al Señor Jesús Cuando Jesús Le vio ¿Qué hubo Elías? ¿Qué onda? Aquí estoy Señor ¿Qué onda de presión? Se le quitó la pendejada Usted todo al fin Que pena Yo no recordé eso Bueno dale Que me servime Acá un rato Porque escúchame Escúchame La depresión De muerte tuya Es apenas Una ocasión Para que la gloria De Dios Baje en el monte De la transfiguración Allí es donde Dios Se va a glorificar En tu debilidad En tu pequeñez Dios te va a usar A pesar De tus debilidades Porque Él Ha puesto sus ojos En ti Alguien diga amén Pastor pero es que Ser Elías Y usted es usted Santiago 5 Nos pone en evidencia A Elías Respecto a nosotros Dice así Elías era hombre Sujeto a pasiones Semejantes A las nuestras A qué pasiones Se refiere No pensemos Tanto en la pornografía Que hay en la televisión Pensamos que pasión Todo es sexo Las pasiones Esa pasión De querer morirse De no querer más Esa angustia Era un hombre sujeto A pasiones semejantes A las nuestras Y oiga Y oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió En la tierra Por tres años Y seis meses Un hombre Con tantas debilidades Encima Y dijo No llueve más Y el cielo Hizo que no lloviera más Y cuando ese hombre Lleno de debilidad Dijo Ahora que llueva El cielo volvió Y se abrió Y volvió Y llovió Dios te está enseñando Que el poder Y la visión De él sobre tu vida No pasan por tus Estados de ánimo Sino por las determinaciones Que Dios tiene Si tú activas La fe que hay en ti A pesar de tu condición De dolor Dios va a actuar contigo Y te va a usar El poder de Dios Está sobre ti Más allá de tus debilidades Alguien que diga amén Ahora Yo les dije Que te hubiéramos cuidado Porque el espíritu Transmite La depresión Usted sabe Cual espíritu Traía Juan el Bautista El de Elías Cierto que si Igual que Elías Se paró ante Herodes Y le dijo Usted anda con la mujer Que no es Y lo desafió Mismo espíritu de Elías Lo llevaron preso Ese tipo Juan el Bautista Había visto El cielo abierto El espíritu Descender en forma De paloma Sobre Jesús Y escuchó Que el Padre Dijo desde el cielo El hoyo lavó Del cielo Que yo Este es mi hijo Amado En quien tengo Complacencia O sea Él no tenía Dudas De que ser El hijo de Dios Y estando En la cárcel Se puso Burridito Y dice Que tomó A uno De los discípulos Que fueron A visitarlo Para llevarle Le llevaron Un cafecito Con maple Pecan Danish Allá A la cárcel Y les dijo Díganle a Jesús Que si Él es el Cristo Nos toca Esperar Otro Esa frase En boca De cualquier Persona Es entendible Pero en la boca De alguien Que fue Creado Y engendrado Para eso Que cuando lo vio La primera vez En la calle Dijo Es aquel Cordero de Dios Que quita el pecado Ese mismo hombre Que había visto El cielo abrirse Y al Padre Decir Este es mi hijo Amado Y vio al Espíritu Santo Que se posó Sobre él Ahora dudaba Porque la depresión Ataca La experiencia Que tú tengas Con Dios Te la derriba Te hace tan pequeño Como si no conocieras Nada de Dios En un acto De depresión Una persona siente Que no conoce Nada de Dios Y que Dios No es real Y que nada existe Ten cuidado Esa depresión De Juan Se le heredó Del espíritu Que traía El de Juan El Bautista Por eso Los que somos líderes Cuidémonos Un pastor depresivo Es una bomba De tiempo Prefiere un pastor Que se enoje Pastor míos Le sacan el bloque Y se enoja Ok Ojalá tenga el control Pero es mejor Que se enoje Y no que sea Un deprimido Que le pasó Al pastor Está aburridito Oremos por él No, 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 no Usted no está listo Para pastorear Usted necesita Que lo sanen primero Y que le den El carácter Del líder de Dios Pastor Usted nunca deprime Bueno Yo nunca me deprime Pues no lo digo Porque sea un super hombre Y no porque mi temperamento Es así Yo no soy un tipo Como depresivo Pero A veces se me pone Como tristecita El alma A veces le digo A mi mujer Cierto Es como aburrido Vieja Y ella ven y me soba Tranquilo Negrito No te preocupes Al ratito me dice Como está Bien Ya estoy bien Ya deje de hacer Tanta vaina ¿Por qué? Porque puedo Dar por herencia Un espíritu depresivo A la iglesia ¿Qué diremos De los pastores Que se paran a llorar? Nadie nos quiere En esta iglesia La gente No es capaz De diezmar Nadie entiende Lo que hemos hecho Ay hermano Usted está para que van Y lo críen primero Un hombre de fe Se para A dar fe Si está débil Si está de flojongo Vaya con Dios Pelé con Dios Como hicieron estos Hombres de Dios Hable con él en privado Dígale ayúdame No sirvo para esto No tengo la capacidad Pero no me dejes pararme Ante tu pueblo Hacer el ridículo Prefiero hacer el ridículo Ante ti Y que tú me levantes Con tu poder Esa es la posición De un líder Y eso es lo que tú tienes Que volverte en tu propia casa Y tus generaciones Un líder fuerte ¿Estás débil? Ve a Dios Habla con Dios Ve a orar Ve y llora Párate allá Del piso Haz lo que sea En la cabeza Señor no puedo más Con Dios Si no entiende Me busca a mí Yo le ayudo a llorar también Ustedes saben Como es el mecanismo mío Ya se lo he enseñado Yo le sobo la cabecita Tranquilo mijo De estos salimos Ánimo A los cinco minutos Ya lo levanto En fin una pata Mucho por conquistar Podemos quedarnos Llorando toda la vida aquí Échale para adelante Que estos salimos Porque entonces Ahí tiramos la frase Filosófica del día Diga conmigo De estos salgo Porque salgo Dígalo Dígalo De estos salgo Porque salgo Porque le digo Que salgo Porque salgo Porque sé Quién está con nosotros Dios nos va a bendecir Ok La palabra de presión La palabra de presión Significa fuerza De arriba abajo De arriba abajo El diablo lo quiere usar Para hundirte Pero escúchame Dios también sabe Hacer presión Desde arriba hacia abajo Para lograr que tú Que te sientes seguro Comiences a sentir La presión del cielo Que te va Doble Gantón Caes No puedo más Sabes por qué Dios te quiere Hacer presión Para que caigas Al piso Porque dice El salmo 8 Que él nos ha hecho Poco menor Que los ángeles Aclarando que A ningún ángel Jamás le dijo Tú eres mi hijo A nosotros sí Pero sabes Pero sabes Que dice Que todo Lo que tú Y yo necesitamos Lo ha puesto Sabes dónde A los pies Es de rodillas Como tú puedes Obtener lo que Requieres para vencer Tus estados Depresivos Dios los quiere Usar para que Tú te vayas Al piso No a ser Derribado Sino aclamar Hasta que pueda Recoger Las bendiciones Que Dios Ha planeado Para ti Si Dios Te deja Que sigas Caminando Como si no Pasara nada Te vas a perder Del lugar Donde está Lo tuyo Que es en el piso En la humillación Directa a Dios Dios quiere Que te humilles Para poder Exaltarte Toda actitud Depresiva Es un llamado Del cielo A la humillación Porque él Tiene planes De exaltarte Es más Ahí voy a hacer Más Más directo Todavía Toda persona Que tenga Tendencia Depresiva Para mí Es un poderoso Líder Para mí Esas son Las personas Con más Eficiencia En lo que Van a hacer Porque al haber Conocido La oscuridad De la depresión Cuando ven La luz De la gloria Caminan Dispuestos A lo que sea Terminamos ¿Por qué Dios permite Que los hijos Atraviesen Por estados Depresivos? Le doy Algunas razones Rápidas La primera Toda depresión Es un estado Con el cual Dios busca Conducirte A un punto De reacción Espiritual Que te lleve A su intimidad ¿Por qué Dios permite? Porque yo estoy Deprimido Si tengo al Señor Dios va a hacer Que debido a eso Reacciones Dos Toda depresión Busca activar En ti Una unción De autoliberación Que va a sacar De ti Rasgos Que aún tú No conoces Y que solo Se manifiestan En circunstancias Difíciles Allí En tu depresión Vas a empezar A ver como Dios Saca de ti Unas cosas Que tú crees Que no tienes Un poder Inusitado Una fuerza Como lo digo yo Una berraquerita Que tú pensaste Que no tenías Tercero Toda depresión Te lleva A despertar La justicia Divina Y a producir El efecto De restitución Cada que estás Deprimido Y clamas Dios dice Hijo Yo voy a salir En tu defensa No voy a dejar Que te pisoteen Cuarto Todo estado De depresión Es la llave Que abre Las puertas De nuevas bendiciones Para ti Los ingredientes De tu angustia Y de tu tristeza Serán la fuerza De tu conquista Y de tu avance Y termino Toda depresión Nos recuerda Nuestra debilidad Humana Y una gran verdad Espiritual Se lo dijo Se lo dijo Dios A Pablo En su depresión También Pablo Estuvo deprimido Segunda Los corintios 12 Estuvo deprimido Porque no le podían Sanar los ojos Y la respuesta De Dios Fue Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Porque cuando Eres débil Entonces soy fuerte En tu depresión Entenderás Que te basta La gracia De Dios Es suficiente Para hacer Lo que Dios Tiene que hacer Contigo Depresión Versus Restitución Si tú has estado Sujeto a momentos De depresión Algunos llegan aquí El solo hecho De llegar a este país Los deprime Ya ver la condición Diferente El invierno Los deprime El no tener familiares El perder el estatus Que tenían en su país Lo deprime Algunos se deprimen Hasta por haber Cambiado de iglesia Dejí al pastor Apolinar Allá en mi pueblo Vienen deprimidos O sea Esa depresión Dios la va a usar Para restitución ¿Cuántos decían?